Diez Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor, hacían falta Pero ninguno se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encarar Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que me amas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salgo de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, a esta altura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama Tres, casi voy a terminar Dos, si no hay amor, no hay nada Es oportuno, el adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encararar Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Me gusta Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por mí Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decirle cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Se desapareció Y solo quedan escóndoros Se desapareció Y solo quedan escóndoros Lo que quedan escóndoros Lo que quedan es de amor Es compras Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que quedan es de amor Es compras Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la altar de Dios Lo que quedan es de amor Es compras Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Tuve que la de mi amor Es compras Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Música 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 Es todo lo que quedan es de amor Es compras Lo digo con dolor Lo digo con asombro Es compras Es difícil aceptarlo Después de tanto que te quería Es compras Tanto, tanto Me hizo pensar Que era fantasía Es compras Si hoy todo, todo lo acabo, te compras Fíjate, mágica, ¿y por qué tan te compras? ¡Suscríbete al canal!